¡Hola Crazys! Bueno chicas y chicos, Crazys estamos aquí en los Playback de Alicante Estamos a puntito de salir al escenario para bailar con todos vosotros Acaban de participar las 17 hogueras de los Playback y ahora nos toca a nosotros administrar un poco el veredicto del jugador Así que ya veremos y nos vais a ver como es este video ¡Disfrutadlo! ¡Hala, nos vamos a actuar! ¡Adiós! ¡Habritemos fuertes sueños locos! Estamos aquí para celebrar un día de fiesta que hay que recordar Crazy Thieves llegó para cantar Con todo el amor vamos a soñar se acerca el momento que no acabe ya Crazy Thieves llegó para bailar Vestidos de colores, bailando sin parar Con Salva, Sara y Cristian sueños locos cantarán ¡Pues a bailar con Crazy Thieves! ¡Por buenas noches! Creo así como que podés sentir Amigo de las mamás tofehれて al L orden Me llamo Cristiano, quiero tomar, que mi marido me suene que me quema No hay nada que nunca, lo que tengo de ti, eso es algo que no puedes olvidar Te vas con mi padre, mi forma, lo que es ti, si conmigo hay más de lo que te parezco Mi llamo para el ser muy divina, con el gozo me enviando a las niñas, conmigo tú te divertirás Con quien? Con quien se llama? Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Mi llamo y mi todo sube creci, todos tus amigos de Jesús, que creci Mi llamo y mi todo sube creci, todos tus amigos de Jesús, que creci Una mano hacia arriba, esta mano Doy un paso para atrás, dando media vuelta y media más Tantas vueltas uno se marea Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mi este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Todos juntos bajo el sol, suena, suena mi canción, ya se acerca el momento Si lo quieres conseguir, ve corriendo hacia allí, ya se acerca vuestro sueño Tú no te despistes y nunca estés triste, ven con tus amigos a bailar Si subes las manos y das un buen salto, juguemos Tú me pillas, yo te pillo, vamos a cantar Vente, este es vuestro momento, ahora estáis a tiempo Gritemos fuertes sueños locos Vente, este es vuestro momento, ahora estáis a tiempo Gritemos fuertes sueños locos Ya acabamos de terminar la actuación y mirad que grupo de baile que hemos tenido para la canción de sueños locos Los han estado acompañando en la última canción de nuestra canción de sueños locos y así nos ha pasado ¿Cómo lo habéis pasado, chicas? ¡Sueños locos! Ahí está, yo creo que vamos a contentar la de bailarinas de Chrissy ¡Sí! Esperamos que os haya gustado este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!